Buenas tardes a todos, a todas las autoridades, excelentísimos señores diputados nacionales, más presidentes de la denominación de Cigales, también buenas tardes al consejero y a todas las autoridades locales y a todos los queridos amigos del mundo del vino. La verdad es que ha sido un verdadero placer escuchar este debate interesantísimo sobre la denominación de Cigales, sobre el clarete. Y bueno, para mí la verdad es que me hace una ilusión especial estar aquí por muchos motivos. Hoy estamos de aniversarios, se celebra el primer año desde las elecciones del año pasado, que nos resultaron tan satisfactorias. Además, recuerdo que hace un año aproximadamente se nombró como presidente de esta denominación a Pablo Saez, una persona a la que tengo un aprecio especial y una admiración tremenda. Él ejerce esta responsabilidad, además de las que ejercen en el Congreso de los Diputados y en el propio Partido Político como tesorero, que como os podéis imaginar es una responsabilidad fundamental y que no se le encarga a cualquiera, sino a alguien preparado y con una integridad fuera de toda duda. Además, he visto que la denominación de origen Cigales tiene la misma edad que yo, que es 32 años, así que, bueno, 31, yo cumplo 32 enseguida, pero vamos a ser el mismo año del 91, así que me ha hecho también ilusión por ese motivo. Y además me hace ilusión especial estar en Fuenzaldaña, que es a nivel deportivo donde gané mi primera prueba nacional, cuando se celebraba un concurso de salto a obstáculos en el campo de fútbol, que yo creo que hace muchísimos años que no se celebra y si están por aquí las autoridades locales les animo a que lo vuelvan a hacer porque era un concurso muy divertido y la verdad es que lo pasábamos en grande. Pero bueno, por lo que hemos venido es para hablar de Cigales, de su vino, y la verdad es que ha sido una satisfacción enorme ver que algo tan bueno como el vino suscitaba tanto debate. En tiempos en los que parece que la confrontación de ideas está sancionada por contravenir la paz social y, bueno, por estar en contra de los ideales más moderaditos, pues ver que se defiende con pasión las ideas que cada uno tiene sobre este tema es una buena noticia. Es buena noticia que cada uno tenga su perspectiva de cómo se puede promocionar el vino de Cigales y que se lleguen a unas conclusiones como las que hemos escuchado, porque si algo he visto que concita y que nos reúne a todos y que genera consenso es que el vino de Cigales es una maravilla. Todos lo hemos probado. Yo voy a hacer una confesión y sin concretar la bodega, porque sé que hay 32 bodegas, 13 de ellas están en la marca de calidad tierra de sabor, pero yo siempre que como con vino en la cafetería de la Junta de Castilla y León, como con Cigales, para que se sepa. Es un vino fantástico y yo creo que cuando uno lo prueba, pues no quiere separarse de él, al menos ocasionalmente. Me gusta además saber que ha habido un gran debate sobre si el vino rosado o clarete, en esos eternos debates que tanto nos gustan en España y yo decir que yo al vino rosado de Cigales siempre lo he llamado clarete, porque así me lo enseñó mi abuelo y así lo hemos seguido llamando siempre y creo que es un elemento diferenciador. A mí sí que me gustaría ser optimista, he visto algunas opiniones que eran más escépticas. Yo la verdad, de lo que veo y hablamos con mucha gente y tenemos un interés especial en el mundo del vino, como sabéis, por muchos motivos. Yo creo que el vino de Cigales, el clarete de Cigales, goza de una buena salud y tiene un prestigio grande. Yo he visto hace poco una columna en el norte de Castilla que ponía en valor el clarete de Cigales, cómo cada vez más gente lo consume y yo, que no solo hablo como vicepresidente, sino me siento parte de una generación, veo cómo sí cada vez más se está generando la cultura del vino y que la gente lo valora cada vez más. Sé que algunos serán más pesimistas, pero yo creo que mi posición, vamos, así lo siento, es que al vino clarete de Cigales le espera un gran futuro. He escuchado muchas de vuestras reivindicaciones y la verdad es que las comparto, sé que existe esa necesidad. Yo creo que desde la Junta de Castilla y León, al menos desde nuestra entrada en el Gobierno, sin lugar a dudas, compartimos la visión de que debe haber una promoción desde las instituciones mucho más ambiciosa de la que ha habido hasta ahora y así lo estamos haciendo. Se están diseñando planes estratégicos para ver cómo los productos de calidad de Castilla y León, no solo el vino de Cigales, pero también se promocionan de una manera mucho mejor y mucho más ambiciosa de lo que se ha hecho hasta ahora. Sí que es verdad que comparto esa inquietud de que está bien que el vino de Cigales se promocione en Valladolid, en Palencia, en Burgos, pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá y por muchos motivos. Al final, si se ven los datos de Cigales, que tiene solo un 20% de exportación, muy concentrada en cuatro países, creo que son Bélgica, Suiza, Dinamarca y Alemania, creo que hay mucho camino por recorrer, porque como he dicho antes, cuando Aben conoce el vino de Cigales quiere seguir consumiéndolo y yo creo que hay ahí una gran tarea. Mi compromiso es que lo vamos a apoyar, tanto a esta denominación de origen como a la de los demás, pero efectivamente yo creo que Cigales, sin ánimo de caer en favoritismos, tiene un significado especial por lo que representa para el clarete en España, siendo la cuna del clarete, como he oído decir aquí. Y respecto al resto de cuestiones, nosotros por supuesto vamos a reivindicar con carácter general el vino como una parte esencial de la dieta mediterránea, que es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a defenderlo como una parte buena para la alimentación, siempre que su consumo sea lógicamente moderado, y vamos a defenderlo allá donde vayamos. A mí me gustaría decir aquí y hacer ese reconocimiento público al consejero, a Gerardo Dueñas, y como él defendió en Bruselas conmigo ante el comisario polaco de Agricultura, pues que no se implantara este nuevo reglamento etiquetado que tanto va a perjudicar al mundo del vino, equiparándola a todos los productos que son nocivos y que sería una equiparación totalmente injusta. Nosotros desde las instituciones vamos a seguir insistiendo en que esto no debe ser así. Y podéis confiar en que nosotros lo vamos a seguir defendiendo y así con todos los demás aspectos. Siempre que hemos tenido ocasión de favorecer al mundo del vino, a su regulación, a su tratamiento administrativo, pues hemos tratado de favorecerlo porque para nosotros es imprescindible como actividad económica y mucho más ahora que a todo el mundo se le llena la boca de hablar de combatir a la despoblación. Si hay algo que no se puede deslocalizar es la producción de vino y por eso creo que hay que mimar especialmente a todas las personas que como vosotros os dedicáis a este mundo. Y tampoco me quiero enrollar más porque lleváis todo el día debatiendo sobre cuestiones fundamentales. Lo que estoy deseando es charlar un rato con vosotros y que nos podáis seguir contando vuestra visión y ver cómo os podemos ayudar. Y nada, aquí tenéis a un equipo en su conjunto que está para reserviros y espero que esta añada, que sé que es muy buena, se vaya superando año tras año con añadas que cada vez sean aún mejores. Así que nada, enhorabuena a todos los que habéis hecho posible y gracias a todos los asistentes por venir hasta Fuenzaldaña. Gracias por ver el video.